Ojalá que este gran esfuerzo que estamos haciendo todos, porque esto se construye con el dinero de todos, nos puedan ayudar a cuidarlo, nos puedan ayudar a sentirlo como suyo, porque nosotros simplemente damos las herramientas, damos las facilidades. Ustedes al final de cuentas son los que van a tomar la decisión de cuál es el camino que van a seguir con sus vidas. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.